La cartelera. Ya no les quito el tiempo y platiquen ustedes, por favor, Fer. Claro que sí, Jaime. Bueno, le doy la bienvenida a Patricia Ornella, socia directora de CRP. Querida, ¿cómo estás? Muy bien. Yo feliz de que estés aquí. Muchas gracias. Pues mira, con muchos estrenos, estamos en pleno verano, querida Fer. Y bueno, se estrenó El Planeta de los Simios, La Guerra. Esta es la tercera entrega de esta franquicia. Y bueno, pues aquí veremos a un César, los que hemos tenido que ver esta película. César es como el líder de estos simios evolucionados. Y ahora trae, bueno, pues tiene que defender a todo su género. Y pues vamos a ver ahí a un coronel que realmente hace que se pierdan muchísimos simios. Es una película, evidentemente, un blockbuster grandísimo, un blockbuster lleno de efectos especiales, que está ahí para todos los que les gusta este tipo de cine. Y bueno, fíjate, querida Fer, que también se estrena esta película, Dunkirk. Dunkirk es un puerto en Francia en donde se llevó a cabo una operación allá en 1940, entre mayo y junio. Y es para rescatar a 300 mil soldados que quedan varados ahí. Soldados franceses, soldados que, bueno, precisamente los británicos y también muchos, también de algunas partes de Suecia. Entonces están ahí todos atrapados porque los cercan los alemanes. Y bueno, pues Winston Churchill en esa época decía que era un desastre militar. Entonces, bueno, pues estamos con estas dos películas maravillosas. Y lo que me llama la atención también es que Cinemex trae una película en exclusiva que se llama Melanie Apocalipsis Zombie. Y bueno, esto es muy curioso porque ahora cada cadena de cine trae sus propios contenidos. Esta película está en exclusiva y para todos los amantes de los zombies, que sé que hay muchos, está esta película que está basada en una novela y que, por supuesto, hay mucha sangre para todos los amantes de estos de los zombies, ¿verdad? Así es, Pati. Bueno, llegó el momento de presentar. Hoy traes dos invitadas de lujo. Así es. Aquí en el estudio, Carola Fernández, directora de Mercadotecnia de Cinemex y también nos acompaña Karen Aguilar, gerente de socios de Kitsania. Así es, mi querida Fer, bienvenidas. Buenos días, perdón por la desmañanada del sábado. Pero bueno, fíjense que desde que vi la noticia, esta gran noticia de un estudio de cine dentro de la de Kitsania y ni más ni menos que acompañado de esta gran empresa que es Cinemex. Entonces, bueno, qué maravilla que estas dos empresas tan innovadoras se junten y hayan logrado esto. Cuéntanos, por favor, Karen, ¿cómo funciona el estudio de cine? Pues estamos felices en Kitsania. A partir del 7 de julio ya pueden disfrutar del estudio de cine y la sala de cine Cinemex. Estamos felices. El estudio de cine es parte de, es una de nuestras actividades dentro de Kitsania, donde los niños juegan a ser grandes. De manera especial en el estudio pueden ser un director de cine, pueden ser un actor de cine, pueden incluso ser maquillistas. Oye, ¿son grupos de 6, 8 niños? Exactamente. Que están dirigidos por alguien, porque imagínate cómo le hacen para decir que ilumino, cómo maquillo, entre 4 y 16 años. Exactamente. 4 a 16 años los niños pueden jugar en el estudio. Tenemos nuestro supervisor, nuestro equipo de expertos, los cuales los van orientando en estos diferentes roles. Ellos incluso pueden entrar 3, 4 veces al establecimiento, al estudio de cine en el día, porque pueden desempeñar diferentes roles. Entonces, graban su corto, hacen un trabajo en equipo, graban su corto y después tenemos horarios designados en la sala de cine Cinemex para que los niños puedan, junto con sus papás, ver su corto ya en una pantalla grande tipo Cinemex. Muy bien. Carola, dinos por favor, ¿cómo es que decidieron incursionar en esta idea? Entiendo también que no solo es el estudio de cine, como en Hollywood, sino que también tienen dentro de Kidzania una sala de cine con 250 butacas para poder ver todos los trabajos que hagan los niños en la mañana. Es una maravilla, Carola, cuéntanos. Exactamente, Pati. Bueno, uno de los objetivos de Cinemex es llevar la marca más allá de nuestros complejos. Y uno de los segmentos que más atractivo es para nosotros es los niños. Entonces, hizo mucho sentido aliarnos con la gran empresa Kidzania para desarrollar esta experiencia y permitir que los niños aprendan y experimenten qué hay detrás de la magia del cine. Esto es a través de hacer la película y después verla en nuestras salas, que es una sala real, tal como la vemos en nuestros complejos dentro de Kidzania. Entonces, los niños, aparte de divertirse y aprender jugando a estos roles y producir su película, luego tienen la oportunidad de verse en la pantalla grande como si fueran grandes actores. Entonces, para nosotros es bien importante poder llevar esa magia del cine fuera de nuestros complejos y hacer que los niños desde chiquitos se vayan enamorando de este séptimo arte. Y bueno, qué mejor que sea de la mano de Cinemex y de Kidzania, ¿no? Sí, y hablando de una vez, Carola, te robo estos minutos. Cinemex Manacar, ni más ni menos. El tercero que abrió la marca hace 20 años. Exactamente. Traen miles de promociones, ¿no? Pero cuéntanos cuántas butacas, cuántos complejos. Entiendo que es una sala premium, son salas premium. Exactamente. Explícale al público qué es una sala premium. Bueno, además para que se den una idea, el Cinemex, el previo, fue nuestro cine número 3. Hoy regresa siendo nuestro cine 313. Entonces, en estos 20 años hemos logrado tener... 310 complejos después. Exactamente. 310 para posicionarse en el 313, ¿no? Es un cine 100% premium. Tenemos unas nuevas butacas que desarrollamos nosotros mismos, unas butacas muchísimo más amplias, con tacto tipo piel. Tienen una mesita de servicio para que los invitados puedan poner ahí su comida. El cine cuenta con 13 salas y tres de ellas tienen 3D con la mejor tecnología Real 3D. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos porque es un cine que la gente estaba esperando. Es un cine icónico, no solo para la cadena, sino para toda la ciudad. Y abrió sus puertas a partir de ayer. Estamos esperando... Ah, o sea, ya podemos irnos saliendo de aquí. Sí, además que tenemos muy buenas promociones. Abrimos con un 2x1 estas dos primeras semanas, hasta el 11 de agosto. Y a los primeros invitados que asistan les vamos a regalar una tarjeta que le llamamos Invitado Fundador de Manacar, que contiene 20 pases 2x1. Entonces, la verdad es que es muy buena oportunidad para conocer el cine y poderse convertir en invitados frecuentes. ¿A todos los que vayamos? Bueno, a los primeros que lleguen. El 2x1 es para todos y la tarjeta Invitado Fundador para los primeros que lleguen. ¡Qué maravilla! Karen, cuéntanos, ¿este estudio de cine dentro de Kitsania es el primero que se hace? Entiendo que en Monterrey también hay uno. Sí, estamos próximos a inaugurar también nuestro estudio de cine Cinemex en Kitsania, Monterrey. Esto sucederá el 10 de agosto. Ahorita estamos en Cuicuilco con la sala de cine Cinemex y el estudio. Entonces, los invitamos hoy incluso ya a disfrutarlo en Kitsania Cuicuilco. Incluso hoy tenemos noche de amigos en Kitsania Cuicuilco a partir de las 8 de la noche. Fíjate que a mí me tocó desde luego llevar a mi hijo chiquito a esto de Kitsania. Una maravilla porque ellos les das esa independencia que necesitan, pero en un ambiente controlado y cuidado es maravilloso. Pero además, no se quedan aquí nada más. Tienen las noches de adultos y las noches con perro. Sí, con perrito el día de hoy en Cuicuilco. Cuéntanos, Karen. Hoy es la noche pet friendly junto con Purina. Estamos haciendo esta noche por primera vez con perritos. Entonces, tenemos todo perfectamente adaptado en Kitsania Cuicuilco para que puedan disfrutar una noche de juego. Pero además, pues con su mejor amigo, ¿no? Acompañándolos. Nos esperamos a todos. Todavía quedan algunos lugares a partir de las 8 de la noche. Y bueno, sobre todo, pueden conocer nuestro estudio y nuestra sala de cine, Cinemex. Carola, dinos por favor tu incursión en Estados Unidos. ¿Cómo nos fue con Brickell? ¿Qué sigue? Ok, abrimos nuestro primer cine en Downtown Miami, en Brickell City Center. Eso fue a finales de abril. Entonces, el cine está gustando mucho. La verdad es que es un concepto no tan desarrollado todavía en Estados Unidos. Entonces, está gustando mucho. Tenemos planes ya de abrir 11 complejos más en Chicago, en Minnesota, en New Jersey y en Nueva York. Ok, pues mil gracias a nuestras invitadas. Karen Aguilar, de gerente de socios de Kitsania. Y a Carola Fernández, directora de marketing de Cinemex. Mil gracias. Y bueno, yo los quiero invitar aquí. El elegido es nuestro regalo del día de hoy. El elegido que trata de un niño que tiene poderes sobrenaturales y luego su papá pues está tratando de ponerlo a salvo. Pero el gobierno está atrás del niño y una secta también está atrás del niño. Arroba Pati Ornelas UV para quien quiera tener este Blu-ray y este DVD. Muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias a ustedes y también. Muchísimas felicidades. Todo el éxito del mundo también en el nuevo complejo. Y Jaime, llegó la hora de despedir. Así es, Fer. Muchas gracias. En verdad, gracias. Apreciamos mucho el apoyo. Fer G. Tamayo. Gracias a Pati. Gracias a la gente de Kitsani y a la gente de Cinemex. Gracias a todos. Gracias a Brenda. Gracias a todo este gran equipo. Nos despedimos desde Veracruz. Recuerde que mañana a partir de las 7 nos escuchamos, nos vemos en la radio, en la televisión y en el internet. Mañana estaremos muy al tanto de lo que ocurre en Venezuela. Soy Jaime Núñez. Nos despedimos desde Veracruz. Muchas gracias a todos quienes hicieron posible esta transmisión. Gracias en México. Gracias desde Veracruz. Gracias a la Secretaría de Marina por habernos invitado y ser parte de la graduación de la Generación 2017 el día de ayer aquí en Veracruz. Nos vamos, pero quédense en Grupo Fórmula.